Para incrementar la cobertura educativa en la región sur de la entidad mexiquense, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó las nuevas instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico de Tlatlaya, que beneficiará a cerca de 500 estudiantes de este y otros municipios. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta entrega formal de este bachillerato que además de que ha crecido, porque le va a dar oportunidad a muchos más jóvenes de estudiar, pues tiene instalaciones que les van a permitir estar estudiando y aprendiendo en las mejores instalaciones posibles. Estoy seguro le va a dar un gran servicio para muchos jóvenes, no nada más del municipio de Tlatlaya, sino también de Amatepec, de Luvianos y de varias comunidades que están alrededor de esta región. Del Mazo Maza informó que con la remodelación y equipamiento de 32 bachilleratos se ofrecen mayores oportunidades para los jóvenes mexiquenses. Tenemos más de 200 centros de bachilleratos tecnológicos y 163 planteles en todo el Estado de México. Esto nos permite que más de 76 mil jóvenes entre 15 y 18 años se estén preparando en este esquema y nos permita ayudarles para terminar su educación media superior, para terminar una carrera técnica y para buscar el día de mañana oportunidades de empleo. Ahí también dijo se apoyará a los estudiantes que quieran generar algún proyecto. Que se atrevan a echar la andar, a hacer la realidad y que les podamos ayudar a impulsar sus proyectos productivos. Que les podamos ayudar el día de mañana también a comercializar este tipo de productos que hoy en día los jóvenes tienen como sueño y que gracias a esta área de incubación que tiene este bachillerato van a poder ustedes aprovecharlo y además seguramente van a ser muy orgullosas a sus familias de que están impulsando este tipo de proyectos. Este bachillerato cuenta con 12 aulas didácticas, dos módulos sanitarios, un taller de cómputo, una biblioteca, un área administrativa, un laboratorio de usos múltiples, una cafetería y un laboratorio de idiomas, entre otros espacios. Antena 125